¿Cuánto sabes de Betty la Fea? Tienes 25 preguntas y 5 segundos para contestar. Comencemos. ¿Cómo se llama el mejor amigo de Betty? ¿Lo sabes? Nicolás Mora ¿Cómo le decían al grupo de amigas de Betty? ¿Qué pedía a Hugo Lombardi siempre que se sentía mal? Un té de valeriana ¿Cómo se llama el francés que se enamoró de Betty? Fue durante su estadía en Cartagena Michelle ¿En qué barrio vivía Betty? La soledad ¿Cuántos semestres de finanza cursó Patricia Fernández en la Universidad San Marino? Seis semestres en la San Marino ¿Cómo se entera Betty que Armando la está enamorando por conveniencia? Se entera cuando lee una carta de Mario Calderón ¿Qué estudió Betty? Estudió Economía ¿Qué apodo le pusieron a Sandra? Su apodo era la jirafa ¿Cómo le decía Sofía a su esposo? Su apodo era el cheque ¿Cuál es el segundo nombre de Betty? Beatriz Aurora Pinzón ¿Cómo se llama este personaje? Personaje importante para el cambio de Betty Catalina Ángel ¿De quién está enamorado Freddy el mensajero? De Aura María ¿Cuál de estas frases la repetía el papá de Betty? El diablo es puerto ¿Cómo se llama el ex esposo de Patricia? Mauricio Brickman ¿Cómo se llama la hija que Armando tiene con Betty? Su nombre es Camila ¿Cómo se llama la empresa de importaciones que quiso subornar a Betty para convertirse en un proveedor de Ecomoda? Su nombre es Ragtela ¿En dónde trabajó Betty antes de entrar en Ecomoda? Trabajó en el Banco Montreal Apodo principal con el cual el cartel llamaba a Jenny García Le decían la impulsadora El nombre Draco de Armando era El nombre se lo dio Hugo Lombardi La princesa Lili ¿Cómo se llama el tema principal de la telenovela? Se dice de mí ¿Quién le puso el nombre al cuartel de las feas? ¿Quién será? ¿Hugo, Patricia o Marcela? Fue Hugo Lombardi ¿A qué cantante conoce Betty en su estadía por Cartagena? Conoce a Franco De Vita ¿Cuál era la sala de juntas del cuartel? La sala de juntas es el baño ¿Cuántos capítulos tuvo Betty la Fea? Tuvo 335 capítulos Pregunta bono ¿Cuál era el nombre completo de este próximo año? ¿Cuántas lograste contestar? Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal Hasta la próxima